Hola, buenas, ¿qué tal? Mira, acompáñame un ratito en la mañana, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es prepararme el desayuno que tengo aquí, está preparado pan integral, porque fuimos a comprar ayer por la tarde pan, que nos quedamos sin pan y lo único que había era pan integral digo, pues ya está pan integral yo la verdad que no soy dedica para los panes Pues mira, estas cosas es de ayer de haber fregado la noche un plato me lo voy a dejar bueno lo voy a poner ahí, para poner hasta ocho ahí, lo demás lo voy a guardar voy a sacar un plato y la leche la tengo por aquí sacada, porque no me funciona el microondas, a ver si mi marido saca un hueco y me lo quiera en un momento que dice el que puede ser el magnetron no sé lo que es ya me lo enseñará entonces, claro, como no puedo usar el micro lo que hago es que saco la leche una horita antes, más o menos y así y así no me lo hago, no me la tomo fría fría, ¿sabes? bueno bueno pues ahora tengo que salir que eso, que ahora tengo que salir y vamos a dejar recogida la casa, ¿no? mira, por aquí tengo tomate que hice el otro día tomate triturado para la chocha es muy, es muy fácil hacer mira, yo le he hecho tomate, le he hecho ajo y le he hecho orégano y esto está difícil lo muevo porque ya sabéis que el tomate es más que nada y se queda abajo ya a ver a ver bien, pues la chocha ya ha terminado vamos a sacarla a ver a ver y vamos a echarle el aceite y vamos a echarle el aceite otra vez se ha levantado el día lloviendo muy pronto hemos empezado el día lloviendo negro frío frío no hace pero está sabrío el día yo sé que hace falta la lluvia pero es que tantos días de lluvia cansa la verdad porque es que no puedo lavar con la lavadora no puedo limpiar el suelo con la fregona porque no se me seca la casa y con la ventana tenemos que tener cuidado al abrirla porque como suelo hacer agua viento pues me entra la me entra la lluvia por la ventana vamos vamos muy pronto vamos a empezar lo que me cuesta la clínica voy a empezar voy a empezar y voy a empezar y vamos a empezar desayuno, desayuno allí en el salón, ¿vale? Pues nada, ahora venimos. Mira, he pensado que voy a poner una lavadora y que la voy a dejar tendida dentro en el tenedero portátil y ya está, y cuando no llueva la sacaré, bueno ahora no, después por la tarde porque ahora me voy, que después por la tarde si no llueve la voy sacando, si llueve la meto y así, porque es que mira, ¿no veis que tengo la misma ropa acumulada? Si yo no puedo echar así. Una amiga mía me ha dado una idea, dice que por donde ella vive también está lloviendo y no para de llover y no tiene secadora. Y lo que está haciendo es que se está yendo una lavandería y ahí está metiendo toda la ropa. Digo, pues como a mí me debe explicar hago lo mismo. Hago lo mismo, pero me tendría que ir a otro sitio porque aquí por donde yo vivo no hay lavandería. Que estoy yo pensando que sería un buen negocio abrir una lavandería por aquí, si no hay ninguna. Lo malo es, mira, lo finito se me puede secar aquí dentro, pero lo malo es lo más gordo, como los pantalones vaqueros y eso, que le va a cochar más trabajo. Pero a ver, a ver si por la tarde no llueve. Y como da mucho viento por la tarde, pues a ver si se me seca. A ver si no llueve, hace el viento que dice y se me seca. Voy a coger detergente y el subisante. Y el suavizante. Que este suavizante huele. Y además, este es detergente y este suavizante hace una mezcla que no vea. Muy bien. Pues lo vamos a dejar inmediadita al tiempo de guiarnos con la casa y eso. Y ahora la termino. Pues vamos a fregar los cacharros del desayuno. Voy a meter el tomate y la leche en el frigo. Voy a guardar el torsador. A ver si la próxima vez que haga tomate, oje si yo como lo hago yo. Y vamos a fregarlo. Y vamos a fregarlo. Quiero hacer un tunso de perros. ¡Gracias! Ya tengo las fotos de la playa, los que me dicen van a estar con la gallina, pues ya la tengo. Pero ahora la tengo en el ordenador, y ahora estamos viendo la más bonita, la que nos gusta nada, y la sacaré para ponerla en un arco. Así que cuando la tenga, pues ya os enseñaré, pero por aquí seguramente no, porque por aquí no se puede. No hay. Voy a botnar esta. Esto es una cocina de cojillas y ya parece otra cosa. Lo malo que veas una cocina que no se recogía, ya eso, ya... tú sabes. Pero teniendo en la que la cocina recogía, ya se ve de otra forma, ¿sabes? Lo que se escucha es la lavadora. Porque yo tengo ustedes ahí encima de la lavadora. y ahora, vamos a ponerlo en la lavadora. Y ahora, pues lo voy a poner en la lavadora. Y luego, vamos a ponerla en la lavadora. que me voy a lavar los dientes y ya de camino vamos a limpiar vale pues vamos a limpiar el cuarto de baño lo primero que voy a echar es un chorreo donde limpia baño al bate para que vaya haciendo su efecto y ahora ya pues limpio el lavabo del bidet y por último al bate vamos a poner el lavabo aquí no me veréis la cara porque como ya he dicho el cuarto de baño es chico y no puedo grabarme las dos cosas no me puedo grabar la cara ni y me está limpio porque he grabado una de las dos pues mira todavía está durando el cacharrito este ¿cuánto tiempo hace? ¿cuánto lo pusimos? ¿una semana crees? sí y mira ahí sigue que huele un montón huele bien bien bueno vámonos a y vámonos con el bate hoy la cisterna la cisterna también está regulera también me la tiene que mirar mi marina que yo creo que a mí no es lo que me dio que la única solución era comprar uno así que le preguntaré otra vez y si eso cojo en rango vamos a exprimir la valleta y seguimos pues ya va a estar limpito el cuarto de baño y oliendo súper bien desinfectado por cierto me he dado cuenta vamos me tengo que fijar mucho no estuvimos limpiando la bañera el otro día pues ahora resulta que la cal que se me había cortado que la cal no se me ha ido de los azulejos así que lo que haré es lo que me dijisteis una de vosotras que comprara antical y le diese con antical que era muy bueno y eso lo que voy a hacer voy a comprar antical y le voy a dar para que se quite bien pues vamos al bate es que la cal es muy difícil de quitar es muy difícil mira mi suegra tiene tiene placa de mucha y las puertas de la placa son de que están y mira por muchos productos que le echa para quitar la cal de la puerta no se quita ni al ADN otra me huele huele el bate con la azubería de la lluvia uff ahora me he dado y mira que le tengo que usar pues sal o nada ahí sigue oliendo bueno o nada ya está limpio el cuarto baño nos vamos para no sé si haremos la cama o el salón venga ahora nos vemos se me había pasado el cristal vamos a limpiar el hombre con arco de limpieza me estoy echando a ver si nos ponemos un día bueno me pongo y pinto el espejo de blanco otra vez porque ya se le está quitando el color bueno está blanco pero que le voy a dar otra vez otro blanco bueno pues vamos vamos a recoger el salón y cuando recoger el salón nos vamos a hacer la cama ¿vale? que ya se ha ventilado bastante yo iba a desviar y voy a poner el sopa bien el sopa si os dais cuenta el otro día le quité la vale la funda ¿no? pues llevo dos o tres días sin funda nada la pica de no ponerle la funda pero echarla va a ir pito la tengo en igualdad pero nada la pica así casi no voy a tener unos días pues vámonos a hacer la cama bueno pues vámonos a hacer la cama que ya la cama se ha ventilado va a ir ¡Ay! Ya nos tapamos con la sabanita, ya hace frio por las noches, ¿dónde vivís ustedes hace frio ya o no?, aquí sí, aquí ya hace fresco, aquí dormimos ya con las ventanas cerradas y esto mire, ah esto mire, con la pelucilla, aquí dormimos ya con las ventanas cerradas y todo, ya por las noches hace fresquillo. Bueno, un miro. La cojo así para ver lo que va delante y lo que va detrás. ¿Ves? Esto va delante y eso va detrás. Así. ¿Ves? Pues ya tenemos pintado la habitación de la chica. Ya está pintadita. La hemos pintado de rosita muy claro, muy claro, rosita palio. Clarito, clarito. Y os quiero grabar el resultado. ¿Pero qué es lo que pasa? Que se lo grabé a mi madre para mandárselo a mi suegra y eso, mamá, la familia, para mandarle el resultado. Pero en la foto no se aprecia, ni en la foto ni en el vídeo no se aprecia el color. Vamos, que si lo quieren ver, tienen que venir para acá para verlo, porque no se aprecia. Así que digo, mira, para que lo voy a enseñar a mi gente, si es que no se ve la diferencia. Parece blanco, pero no es blanco, es un rosita pálido, ¿sabes? Eh, voy a... Listo. Elijo Elijo Ahí Pues ya está la cama hecha Y ahora ya vamos a pasar la ropa Me doy a la cocina en el cuarto de baño Como siempre digo Porque no le puedo pasar la ropa Le tengo que pasar la escoba Pero al resto de la casa si le paso la moza Primero se la paso con una camuza en seco Y después con otra camuza en húmedo Que yo lo utilizo como si fuese cuando va al limpio O sea, en seco es como para quitar todos los pelos y todas las mozas Y esto es como para limpio Me lo tomo a base Lo que se escuche en la lavanda es que está terminado Que he visto Le voy a poner así Y de esta forma no doy las palas Que he visto Que vende la camuza esa en seco Pero en vez de en paquetito La vende en rollo Oye, y trae más cuenta Porque el paquetito se trae Veinte ¿Vale? Hay otros que traen quince Y es muy pico largo Cerca de dos Y sin embargo eso Que yo he visto Los rollos esos Es un rollo súper grande ¿Vale? Que tú lo vas cortando y ya está Es súper grande y sale muy pico O sea Que merece la pena Así que avesivo y lo No sé si uno lo habré comentado yo Ya Tengo aquí el ventilador A ver si mi marido me lo sube Porque ya Ventilado Como que no vamos a poner Ya se acabó la temporada De ventilado Y ya no Ya dentro de nada La ropa camilla Y el calefaxón Bueno pues mira Le voy a dar el hecho de la casa Y ahora vengo ¿Vale? Venga Venga Voy así por aquí Yo le paso la mopato Y vamos a pasar Esta valleta Bueno esta toallita Que huele súper bien Y además dejo un olor en la casa Que olor de Más bueno Más bueno Más bueno A ver A ver A ver Esto ya es como la que limpia La que quita La que quita la marca Que haya con el suelo Y eso ¿Sabes? 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 Gracias. Bueno, pues nada, termino de limpiar de pasada, nos va toda la casa, y ahora vamos a agarrar el cuarto de baño y la cocina, que hay que ver el cuarto de baño que me trae frita, ahora en esta época me trae frita, porque este suelo es, que se pegan todas las mijitas con la humedad, uff, que coraje, mira, estoy pensando de comprar suelo de hecho pegado, la mía, como se dice, adhesivo, suelo adhesivo, y pegarlo aquí en el suelo, pegarlo en el suelo, y se puede barrer, se puede pasar a fregona, de todo, eso es lo que yo tengo en la efimera, un adhesivo de madera, ¿sabes? En la efimera de la cocina me refiero, y eso es lo que voy a pegar yo en el suelo, porque es que, es que el suelo este se pone con la humedad, uff, horroroso, y este año ha empezado antes, claro, como está lloviendo antes, bueno, pues vamos a la cocina, la barremos, y sacamos la ropa de la lavadora, que es lo que nos queda, prender y ya está, y me voy, a la ropa de la lavadora, que ya ha terminado, para que no se arrugue mucho, que bien huele, aquí tenemos el tapón, y aquí, una vuelta al tambor, para que no se quede ropa ahí, y la voy a llevar al salón, y barremos la cocina, ¿vale? El suelo de la cocina, no es humed, no se queda la misma al caminar, pero el del cuarto del año, es horrible, horrible, es horroroso, bueno, vamos a recoger esto, vamos a limpiar el polvo en un momentito, y vamos a tender, que lo tengo aquí ya preparado el tendedero portátil, y el cubo con la ropa para tenderla, bueno, voy a limpiar el polvo, es lo que me queda, me voy a poner el anillo, que ayer me lo quité, porque oye, se me pusieron los dedos super hinchados, y ahora, cuando fui a sacarme el anillo, no podía, digo, yo me había quitado, a ver si voy a tener que ir al médico aquí, a que me quité el anillo, y me lo quité, pero ya hoy parece que no, que lo tengo bien, se parecerá a mi niña, a estas fotos, estas fueron hechas en la semana 17, se parecerá a uno, porque oye, yo tengo una amiga, que también se hizo la misma ecografía en la semana 30 y, uy perdón, en la semana 17, oye, ya tiene al niño y todo, el niño ya tiene cuatro añitos, ¿te quieres creer que el niño tiene la misma cara que la ecografía, tiene ella la ecografía en un cuadro, ¿vale?, y es la misma cara, la misma, pero la misma, la misma, ¿eh?, digo, ¿será la mía igual?, que eso es difícil, porque normalmente en la ecografía no se, la cara todavía no se le ve, porque claro, date cuenta que en esta ecografía, en la semana 17, a mí me dijeron, el ecografo, que la calita era como una moneda de dos euros, entonces, ¿sabes cómo se va a distinguir la cara?, pues, al hijo de mi amiga, vamos, idéntico, bueno, 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 Ya está la casa recogida y ahora vamos a tender y ya está, y casa recogida la ropa. Así me, espérate, me voy a poner yo así y así no doy las palmas. Pues ya hemos pintado la habitación de la chica, ya está pintadita. A ver que aquí dentro le va a cochar trabajo. Vamos a ver. Así que, a ver si hace buen tiempo pronto y la puedo poner y la lavo en un momento para que, a ver por si se adelanta o lo que sea. Que no, que esté lavadita ya ahí preparada. Nada más que tenga lavadita su corcha y eso de la muñecuna, la ropa de la muñecuna. Lavad y ya la dejo ahí en su habitación preparada. Nada más que para meterla ahí en mi habitación y ya está. Que por cierto, el otro día os estuve hablando de que a mí me gusta limpiar la ropa. Lavar la ropa. La mala ropa nueva. Porque, aunque esté en paquete, aunque esté nueva, pero eso pasa por un proceso de producción. Y ahí lo cogen muchas personas, porque es así el proceso de producción. Y pasa por muchas manos, entonces a mí me gusta lavar, ¿no? Pues precisamente, he visto un vídeo de una chica que compró en Che o en Aliepre, en una de las dos aplicaciones. Y que se encontró, compró un bolso y que se encontró en el bolso cuando lo abrió, un escorpión. Un escorpión, que asco, a mí me pasa esto en el árbol. Quiero decir que la cosa es conveniente lavada. Por lo menos bajo mi punto de vista, ¿sabes? Bueno. Esto ahora mismo lo dejo aquí dentro, porque está el tejado súper mal. Pero esta tarde pues lo sacaré y estaré pendiente y nada. Así estaré. Sobre todo los gordos, los pantalones vaqueros, que es más gordito. Y para que se me seque la toalla. Y para que se me seque aquí dentro. Son unos días, ¿sabes? Bueno, pues nada, termino de tender. Y me voy ya a los mandadillos. Que tengo café. Hemos echado un ratito juntas, ¿no? Pues nada, que deciros que muchas gracias por estar ahí. Que os quiero mucho. Y nada, si te gusta el vídeo y está entretenido, por favor regalame un like. Coméntame, comparte el vídeo. Si no estás suscrita, te animo a que lo hagan. Que todo esto, estoy diciendo gratis. Que solamente inviertes un minuto de tu tiempo y me ayudas un montón. Y nada. Y que mañana nos vemos en otro videíto. Que os vaya súper bien. 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 Bien.